con la exposición aplausos en los tendidos en el centro cultural de tlaxco iniciaron las actividades culturales de la feria del queso la madera y el pulque 2014 la muestra pictórica está integrada de 20 pinturas al óleo con motivos de la fiesta brava su autora julita cortés sedeño artista originaria de apisaco la obra estará expuesta por un mes del 23 de agosto al 23 de septiembre los interesados podrán apreciar retratos bordados y pases de la tauromaquia se le hace un reconocimiento en este caso al matador rafael ortega blancas y y se ensalza un poquito la presencia de todos los toreros galardando la fiesta con sus pases de pecho natural de farol están presentes en esta escotica tiene un poquito de técnica rapidita hay un poco de impresionismo hay figura geométrica hay mancha mancha bien manejada con un colorido lleno de flores abstractas formando por ejemplo un toro en diciendo hay figura de pintura figurativa como por ejemplo todo el retrato de razón o sea y pues el bordado no lo dejo atrás es un es un trabajo maravilloso en esta ocasión se busca que como parte de la feria de tlaxco se presenten actividades artístico culturales además de las ya tradicionales que han conformado por muchos años el programa de feria tenemos el día 24 estará el ballet folclórico méxico arte y raíces en el teatro del pueblo a las 8 de la noche eso es en el centro de tlaxco el día 26 de este mes también tendremos a las 5 30 la orquesta sinfónica infantil de apisaco en el teatro del pueblo todos estos eventos son gratuitos no necesitan boleto o pagar alguna cuota para poder entrar el día 27 a las 5 de la tarde tenemos también lo que es el concierto coral con el coro tlaxcala esto es en el teatro del pueblo también y el día 29 tenemos el encuentro de danza en el teatro del pueblo también a las 8 de la noche los visitantes a la feria podrán disfrutar de los eventos en el teatro del pueblo el salón de cabildos del ayuntamiento la explanada de la parroquia y la iglesia de san agustín eventos en donde a lo mejor uno tiene que pagar y además trasladarse a este lugar para poder pues disfrutar de ellos hoy los tenemos aquí en tlaxco de forma gratuita y pues bueno pues yo creo que había que aprovechar esa esa oportunidad para que precisamente podamos llevarnos un buen rato con la familia y además sirve bastante para convivir con ellos los eventos culturales que se llevarán a cabo como parte de la feria del queso la madera y el pulque 2014 no tendrán costo para sistema de noticias diana ribera claro no 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 no